Si has comprado un nuevo teléfono inteligente, es posible que desees transferir todos los datos importantes de tu teléfono anterior antes de quedarse atascado y disfrutar de todas las funciones de tu nuevo dispositivo, como transferir las conversaciones de WhatsApp a nuevos dispositivos, mover tus contactos, mensajes de texto, aplicaciones, galería de fotos y otros datos que pueden hacerse rápidamente. Una forma fácil de mantener tus contactos en todos tus dispositivos actualizados es sincronizar tu cuenta de Google. Si previamente has guardado tus contactos en una cuenta de Google, solo tienes que iniciar sesión y recogerlos en tu nuevo dispositivo inteligente. Ahora, si la sincronización a través de una cuenta Google no es una opción para ti, y tanto tu teléfono inteligente antiguo como el nuevo tienen una ranura para tarjeta CD, puedes agregar tus contactos a través de la tarjeta de memoria. Primero, tienes que exportar tus datos de contacto a la tarjeta CD usando el teléfono inteligente antiguo. Verifica que el archivo esté almacenado en el directorio cuando conectas tu teléfono a la computadora. Luego retiras la tarjeta CD, insértala en tu nuevo dispositivo, ve a tu libreta de direcciones y elige del menú la opción para importar. Simplemente sigue las instrucciones y todo será de forma automática. Por otro lado, si deseas usar la misma tarjeta SIM en tu nuevo dispositivo que en el anterior, también puedes transferir los datos a la manera antigua y copiar tus contactos en la tarjeta SIM para poder restaurarlos en tu nuevo dispositivo. La ventaja de este método es que puedes seleccionar o deseleccionar los contactos uno por uno y calcular algo igual a tu directorio telefónico. La principal desventaja es que el espacio de memoria en una tarjeta SIM es limitado. Podrás almacenar un máximo de 200 contactos. Ahora, una solución para mover tus fotos a tu nuevo dispositivo. La solución más sencilla para realizar copias de seguridad desde teléfonos inteligentes es hacer copias de seguridad automáticas en la nube. Las aplicaciones como Google Fotos, Dropbox, Google Drive ofrecen sincronización automática cuando el teléfono inteligente está conectado a un dispositivo inalámbrico. Por supuesto, también hay una forma a través de la PC. Simplemente conecta el teléfono inteligente, copia la carpeta de imágenes a la PC y muévela desde allí al nuevo teléfono inteligente. Espero que este video te haya sido de utilidad y hasta la próxima.